Su programa Cocinando con Tía Florita hoy les tiene unos macarrones al minuto y estos macarrones son, ustedes saben que macarrones cuando tiene hueco estos son tubos, pero pueden ser macarrones finitos, delgaditos, pero siempre con hueco es importante nada más para esta receta que tengan hueco nosotros estamos poniendo como les digo estos, para que ustedes los observen aquí que es el tubo, esta receta es muy simpática porque va a estar 20 minutos entre 20 y 20 minutos en microondas, pero vamos a revolver todo esto que está aquí para que le ponga bastante atención, es decir, se mezcla todo y se pone 20 minutos cada 5 minutos se le da vuelta, cuando la pasta es italiana es más dura entonces es más importante que quede 5 minutos y darle vuelta acá en los 20 minutos que van a estar en microondas lo dejamos 5 minutitos tal vez más bueno, entonces vean vean lo que vamos a revolver dos tazas de agua a esta agua le vamos a poner una cucharada de condimento completo que le va a dar sabor también aquí vamos a darle, vamos a ponerle sal lógicamente por más que el condimento tenga un poquito sal, le vamos a poner una latita de o de tomates lata de tomates licuada o si le encuentran la salsa de tomate entonces ponemos la salsa de tomate esta es una salsa de tomate ya preparada y cualquier salsa de tomate preparada, no dulce lógicamente aquí también vamos a ponerle, vamos a agregarle una latita de hongos con su caldo también ponemos 100 gramos de jamón o tocineta lo que ustedes quieran si le ponen tocineta no le ponen un poquito de aceite arriba al final de la receta pero si le ponen jamón, sí entonces aquí le vamos a poner tocineta para darle un poquito de más sabor que el jamón y un poquito de grasa porque la pasta no tiene absolutamente nada más que la grasa de la tocineta ya aquí le tenemos todos los ingredientes lo único que nos falta es queso fíjense que estamos revolviendo todo nada más que revolviendo, tapando con papel transparente y poniéndolos 20 o 25 minutos y revolviendo cada 5 suspenden 5, 5 y están listas el plato para servir, para llevar a la mesa aquí están 250 gramos de tubos la pasta que les dije que tenía que deter hueco nadie creería que esto va a ser un plato tan rico y tan rápido de hacer entonces aquí le rociamos el queso encima que luego lógicamente donde estemos dándole vueltitas cada 5 minutos se van a mezclar pero así al principio va el queso encima y ahora sí nos vamos al microondas y lo vamos a poner mejor vamos de 5 en 5 durante 20 minutos ya lo tenemos bien selladito y lo vamos a poner en el micro bueno tía Florita y concluimos la cita de hoy que lindos dientes le quedaron ay muchas gracias doctora Carolina con mucho gusto doctora Telma hola tía Florita que tal como estas hola doctora Telma como estas cuénteme como le fue yo estoy muy pero muy contenta con el trabajo con la atención y el servicio que recibí en Prisma del TAS y te cuento que los voy a recomendar muchísimo por el cuidado que tiene que tener el adulto mayor en sus dientes tiene que tener mucho cuidado igual que tía Florita agradecemos a toda la gente que se preocupa por el adulto mayor y por atender a sus padres por darles calidad de vida aquí en Prisma Dental hacemos todos los tratamientos dentales que sean necesarios para el adulto mayor nos encantan los atendemos con muchísimo cariño y damos calidad de servicio nuestro teléfono 2291-5151 estamos ubicados en el Boulevard de Romoser y puede contactarnos por cualquier consulta en redes sociales también atención especial solo en Prisma Dental Prisma Dental la sonrisa ideal bueno y aquí estamos ya con nuestra pasta ya salida del horno microondas estuvo tenemos que ponerla 5 veces 5 minutos porque es pasta esta es pasta italiana entonces es un poquito más dura así es que están abriendo quitando el papelito moviendo el papelito hacia un lado y revolviendo eso es todo bueno ahora ya los vamos a poner aquí y van a disfrutar ustedes en 25 minutos de una pasta súper 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 vamos a ver si no me quemo y es una pasta súper rápida y pero deliciosa yo se las recomiendo porque es un plato de los que estamos buscando siempre las amas de casa de comida rápida pero buena ¿verdad? de la vida es un plato ¡Wow!